¡Suscríbete al canal! Arriba, arriba las palmas maduros Muévase, muévase, muévase con Manojo Quiero darle tiempo para poder pensar Estoy preparado para volver a amar Porque la recuerdo y eso me pone mal Yo no quiero olvidarla Pero tengo miedo que me vuelvan a amar Porque tengo un tío que me puede despertar Pero si tú eres el amor de verdad Yo no quiero perderlo Quiero, quiero y no quiero que tú me hagas vivir así Pero cuando te tengo se me olvida lo que sufrí Piel morena, me gusta esa manera Como mueve tus caderas de una forma tan sensual Piel morena, quiero dejar de mirarte Porque deseos de amarte No me quiero enamorar Baila, baila, canta, con tu grupo Manojo Quiero, quiero y no quiero que tú me hagas vivir así Pero cuando te tengo se me olvida lo que sufrí Pero cuando te tengo se me olvida lo que sufrí Piel morena, me gusta esa manera Como mueve tus caderas de una forma tan sensual Como tesoro Piel morena, quiero dejar de mirarte Porque deseos de amarte No me quiero enamorar Piel morena, me gusta esa manera 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 Gracias.